Las 8.30 de la noche dieron, la comarca lagunera se paralizó. La fiesta de dos años de la pequeña Ivana Gómez en el fraccionamiento Jardines del Sol fue suspendida. Sus padres decidieron sacarle el televisor a la cochera e invitar a los presentes a ver la gran final. En restaurantes amigos y familias hicieron lo propio, una bebida y un taco, para la incertidumbre de los primeros minutos. Pese a la tristeza, meseras y clientes, en medio tiempo, demostraron momentos de alegría. Las caras largas fueron la imagen durante los primeros 60 minutos, pero no hay plazo que no llegue. Los últimos cuatro minutos del tiempo extra cedieron y en el último segundo... La afición lagunera recibió a las 10 de la noche con 30 minutos su recompensa, el triunfo de sus guerreros del Santos Laguna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.